Convocarlos para darle participación en el Día Mundial del Donante de Sangre. Como ustedes saben, la institución desde hace muchísimos años trabaja en esta área, toda la institución, pero a través del Departamento de Vigilancia de la Salud, donde tratamos de promover hábitos saludables y a su vez tratar de que la población también contribuya desde su lugar a la salud de los demás. En este caso, aparte de lo que dice Lowe, ustedes saben que donar sangre es donar vida. Cuánta gente por situaciones de urgencia o no están necesitando sangre. Entonces nosotros tenemos un servicio que después la doctora les va a explicar mucho mejor que yo, que hace bastante tiempo en el que estamos trabajando, donde se extrae sangre, se consigue donantes y a su vez a pacientes, por ejemplo, oncológicos, nosotros tenemos como un pool para poder ofrecerle a ellos. Pero en este momento sabemos que lo más importante es donar sangre, es donar vida. Así que desde CONTA les agradecemos e invitamos a toda la población a la jornada que vamos a hacer el miércoles en el Policlínico Centralizado, aquellos que puedan y que estén en condiciones, que la doctora les va a explicar, a concurrir a donar sangre. Así que muchas gracias.